Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Queremos un público alegre, entretenido, que disfrute del espectáculo que le han preparado. Sus hijas, pupilas, vecinas, amigas, lo que ustedes vinieron a acompañar hoy día y para eso hay que tener harta energía, harta fuerza para transmitírselas a ellas que van a estar en este escenario. Así que bienvenidas todos y cada uno de ustedes y en nombre de la Municipalidad de Piñanolende, nuestra alcaldesa Carolina Leitado y de la Corporación Cultural, sean todos cordialmente bienvenidos al cierre del Taller de Danza Moderna, disciplina que fue parte de la oferta cultural año 2022. Estamos iniciando el Taller de Danza Moderna, dirigido por la bailarina y coreógrafa Irene Bustamante, junto a Ana Cambias, pedagoga y actriz, quien colabora con el trabajo teatral en ambos talleres, aportando en cada clase con el estímulo para superar sentimientos de angustia y timidez. Esas son parte de nuestras chicas hoy día. El Taller desarrolló durante cada sábado, en seis meses, aquí en nuestro Shinkowe, niñas y niños de 5 a 13 años disfrutaron de un espacio de aprendizaje de la danza, expresión corporal y mucha entretención. Valoramos la cultura como una herramienta de desarrollo integral, disfrute y contención. Un espacio que nos proporciona felicidad y calidad de vida, vivenciar espacios de cultura, nos conecta con nuestros pares, estimula la creatividad, fomenta la comunicación, tolerancia y respeto. La cultura como un factor determinante en el desarrollo humano. Hoy día les damos un fuerte cariñoso aplauso a quienes van a estar en este escenario, para que estén con mucha entusiasmo y alegría. Fuerte el aplauso para las niñas que hoy día se atrevieron a experimentar y disfrutar de la danza, moderna. Saludamos a quienes nos acompañan. Vamos a partir por replicar el aplauso para las alumnas, familia y amigos que nos acompañan, o sea, para todo nuestro querido público. Para Jimena Valdonado, que está acompañando aquí la coordinadora de los talleres de la Corporación Cultural. Para la profesora Irene Bustamante y la ayudante Ana Cambias, fuerte el aplauso para ellas. Y especialmente hoy día quiero saludar a la directora de la Corporación Cultural Gladys Andual, a quien vas a invitar a este escenario, para que nos entregue un saludo en esta jornada maravillosa de los talleres de danza moderna. Gracias. Buenas tardes. No los veo mucho porque hay una luz que va directo a los ojos. Saludar y saludarlos a todas y a todos. Es un momento muy especial que las niñas están esperando hace muchos días. Están muy emocionadas y muy motivadas. Y contarles que estamos contentas que esto pase. Esto sucede aquí en nuestra comuna, en el Centro Cultural. Nuestra misión es generar espacios para ser comunidad. Ser parte de algo. Y ustedes lo logran. Ustedes se esfuerzan, traen a sus hijas habitualmente a este espacio para que ellas tengan un desarrollo. Aportan al desarrollo y a la calidad de vida de ellas. Y esto es lo que queremos lograr en estos espacios. Trayendo disciplina, profesoras, gente que tiene la información, el talento, los conocimientos, para que las niñas, más que bailarinas, como decía bien la profesora, tengan un lugar donde se puedan desarrollar, expresar y tener amigas. Mucho tiempo nos quedamos encerrados sin amistades. Ahora tenemos amistades, podemos conocernos. Y lo más lindo de todo lo que está pasando ahora es que está quedando una huella, una información, una perlita de recuerdos hermosos que ustedes lo han alimentado. Nosotros estamos en esa misión también. Estamos juntos, vamos todos de la mano. Hay una misión de cultura que nos encomienda nuestra alcaldesa y aquí estamos. Y vamos a seguir adelante, pero con toda la fuerza de ustedes para poder venir también a lo que se viene en enero. Verano con pasión. Verano para las niñas. Verano para actividades para ellos. Entonces, solamente saludar, darle las gracias por participar en todo esto. Que lo disfruten, que lo disfruten las niñas, que lo disfruten los papás, la familia. Y nos estamos viendo el próximo año y nos estamos viendo en enero. Muchas gracias a todos ustedes y a Jimena que también ayudó a todo esto. Agradecemos la palabra de la directora de la Corporación Cultural, señora Gladys Sandoval. Damos inicio a esta presentación. Muestra final basada en trabajo de improvisación y conversación. realizada durante el segundo semestre del taller, donde se buscó la integración, estimulación de la creatividad y la autoestima. Fomentar la voluntad y el respeto por el trabajo en equipo. Así como también entregar herramientas básicas de coordinación y musicalidad a través del movimiento. Los vamos a invitar a participar de la clase. Vamos a invitar entonces con el aplauso de ustedes a este escenario a la profesora Irene Bustamante. A la profesora Irene Bustamante. ¡Gracias! 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 todo el año. Queremos compartir con ustedes que esto es un taller que realmente todas participan desde lo más mínimo. Me refiero, por ejemplo, hoy día marcamos el piso entre todas, pegamos la wincha entre todas, decidimos qué ropa se iban a poner entre todas, por eso hubieron confusiones, ¿cierto? De qué me pongo, qué con brillo, sin brillo, como cosas cotidianas, ¿no? Pero ¿por qué? Porque es una situación de compromiso de cada una, de donde todas aportan, todas dan sus ideas, todas me alegan, todas realmente participan constantemente. Entonces yo agradecida de todas ustedes, chiquillas, aprovecho de decirles que estoy muy contenta, muy feliz de que hayan participado, que me hayan, que hayan confiado a mí, que hayan confiado en Ana, nuestra maestra actriz que nos ayuda con la parte emotiva. Esperemos que hoy día la damos, ella merece un súper aplauso. Ana es la contenedora emocional de estas bellas, hermosas niñas. Entonces vamos a continuar con nuestro programa y vamos a pedirle a las grandes que se retiren y vamos a pasar a la muestra, maestro, la muestra de las pequeñas, ¿sí? La muestra de las pequeñas. Estamos listos entonces, vamos a la primera presentación. Participan las alumnas de nivel uno, niñas de cuatro a seis años y nos van a presentar un mix infantil. Fuerte el aplauso para ellas. Había una vez un grupo de talentosas bailarinas. Eran las niñas rosa. Estaban explorando muy contentas por el bosque. Miraban los árboles, que eran muy altos. Caminaban muy rápido entre los arbustos. Vieron un gran salto para cruzar un río. Daban vueltas de felicidad. Pero de repente, se quedaron paralizadas. Se sorprendieron mucho que empezó a oscurecer como si fuera noche. Miraban el cielo para ver como las nubes tapaban el sol. Empezaron a sentir como la temperatura bajaba y tiritaban de frío. Descendió una gran tormenta sobre las niñas. Ahora tiritaban de miedo. Todo empezó a llover. De pronto, se vio un gran relámpago. Y se pusieron a correr. Corrían asustadas, buscando dónde esconderse. No podían ver. Se metieron debajo de un árbol. Se sentían tan tristes de estar solas, lejos de casa. Sentían mucha pena. Se acurrucaron para intentar aguantar la tormenta. Y se quedaron dormidas. A la mañana siguiente, estaba todo tranquilo. Se empezaron a despertar lentamente. Salieron de su escondite para mirar el mundo. Se alegraron mucho al ver que la tormenta había pasado y el sol brillaba nuevamente. Vieron un salto de alegría. Ya todo estaba bien. Se sorprendieron al ver que estaban en una hermosa pradera, llena de flores y mariposas. Caminaban por el pasto y paraban para recoger y oler las flores. ¡Qué bonito olían! Juntaron más y más flores. Y cuando tenían los brazos llenos, las lanzaron al cielo. Todo volvió a ser bello. Y estaban tan felices de estar en un lugar tan bonito que decidieron hacer su hermoso baile. ¡Gracias! 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 4 a 6 años que nos presentaron este hermoso Mix Infantil. Nos vemos más ratito. ¿Qué le pasó? ¿A quién está llamando la mamá? ¿Al papá? Ahí está la mamá. La mochila. ¿Dónde le dejó la mochila? No le trajo la mochila. Qué hermosa. Un aplauso fuerte, cariñoso. Todas son maravillosas ellas en este escenario. Las felicitamos por la alegría, el talento, el compromiso. Y a continuación vamos a ver el nivel 2. Niñas entre 7 y 13 años nos presentan un mix de música original del destacado músico chileno Cuti Azte. Así que fuerte este el aplauso para ella, el nivel 2. Gracias. 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 Para humanos, soy el plástico, sirvo para tantas cosas. Gracias. 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 La asistente Anita, que venga. Gracias. Bueno, me van a ayudar a recibir. Vamos a saludarla una a una a las chicas, ya, para que la recibamos con el cariño que merece. Un nivel uno de 4 o 6 años, bienvenida, Adara Ávila Pérez. Adelante señorita Adelante, venga Venga conmigo Vamos a instalarla por aquí Aquí la parte verde La línea para que la vea Alondra Muñoz Aldunate Catalina Peña Humieres Catalina Venga Catalina, pase nomás Adelante señorita, ahí Celeste Díaz Ávila Celeste, vamos Celeste Oses Vidal Constanza Velázquez Sangüesa Constanza Constanza La Cony Fernanda Batista Fernanda Hernández Mientras recuperamos una de nuestras artistas Isabela Farías Plaza Isidora Valenzuela Josefa Josefa Acamaño Fernández Josefa Luciana González Laura Alarcón Leiton Luciana Castillo Liz María Jesús Ibarra Troncoso Natacha Narváez Listo Ahora sí la Fernanda Vamos Acompáñenme ¿Dónde se va a sentar? Eso Listo A sentarse Vamos Vamos ahora Con el nivel 2 De 7 a 13 años Permiso 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 Ya Anaís Betancur Ángela Maldonado Antonella Antonella Vargas Atenea Castillo Bella Sánchez Blanca García Patalina López Emilia Alvarado Emilia Rojas Fiorella Jordán Elena Seguel Ignacia Salazar Juanita Rodríguez Maite Paz Camaño Mila Chávez Natalia Rodríguez Sarita Alegría Trinidad Meli Y terminamos Junto a Valentina Macaya Todas ellas Componen el taller De danza moderna Año 2022 Invitamos a las profesoras del centro Porque hay un reconocimiento De parte de la corporación cultural No sé si nuestra directora está por aquí todavía o no Si no Jimenita Le va a hacer entrega De un recuerdo A las dos profesoras Por el hermoso trabajo que han realizado Durante este año Y especialmente En este evento De clausura Las fotos del recuerdo Nos agrupamos un poquito chicas Para las fotos del recuerdo Que va a estar en nuestras redes sociales Eso Primero serias Y después nos vamos a pegar un Chao ¿Ok? Con entusiasmo Estamos listos A la una Las fotos serias primero Bajamos la manito Bajamos la manito ¿Lista la foto seria? ¿Listo? Ahora si chicas Chao Gracias papá Gracias mamá Por acompañarnos en esta jornada A todos que han hecho posible Este hermoso taller Aquí en la Corporación Cultural De Peñalén Les informamos a los apoderados Padres y mamás Que las alumnas ahora tendrán Un encuentro privado Para despedir el taller Junto a sus amigas Por ello Les vamos a pedir Que ustedes esperen En el hall central Ellas van un ratito Junto a sus compañeras Y las van a dejar De nuevo con ustedes ¿Ok? Para que no las extraen Díganle chao A la mamá Al papá Eso Gracias por participar Y los dejamos invitados Para seguir disfrutando De nuestra Propuesta Cultural Año 2023 Esta actividad Por supuesto Está siendo transmitida A través de nuestro Canal de Youtube Que ustedes lo van a poder Repetir las veces que quieran Nos pueden seguir En Instagram También Cultura Y un bajo Chico Gracias Buenas noches Feliz regreso a casa Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Qué gente ¿Connor a ser ILA eventuoso a la Esc issuing a la ud Universidadlima Un dolor